Hola, amigos, amigas, bienvenidos. Este es su camino al éxito. Latin American Business Institute tiene varios seminarios para que usted haga su educación continua. Anual Filing Season Program, 18 horas de educación continua, 2 horas de ética, 10 horas de leyes federales y 6 horas del Anual Filing Season Program, es decir, de la actualización tributaria. Adicionalmente, tiene que presentar un examen de 100 preguntas y una duración máxima de 3 horas. Así es, amigos, vamos a estar en Orlando los días 14, 15 y 16 de julio, 28, 29 y 30 de julio en Dallas, Nueva York 4, 5 y 6 de agosto, Miami 18, 19 y 20 de agosto, San Antonio 1, 2 y 3 de septiembre y West Palm Beach 22, 23 y 24 de septiembre. Tenemos las 18 horas de educación continua básicas para que usted pueda llegar al éxito. De esta manera, usted completa su educación tributaria requerida para el IRS. Recuerde que esta educación es voluntaria. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a estudiar en el día 1? Ética. Todo como debemos actuar regidos por la circular 230. Seguido, tenemos un tema especial, penalidades a los preparadores. Todos podemos obtener una penalidad del IRS, pero debemos estar preparado para que eso no nos suceda. Muchas veces, los preparadores obtienen penalidades solamente por desconocer la ley. Aquí vamos a revisar qué es lo que usted tiene que hacer para que usted no sea penalizado. Luego vamos a ver cómo representar a sus clientes ante el IRS. El objeto de hacer el Record of Completion, el Annual Filing Season Program, es representar a sus clientes. ¿Usted sabe cómo hacerlo? Ahora vamos a ver las generalidades, lo básico, lo que usted, como un preparador no enrolado, puede representar a sus clientes y hasta qué punto. Eso es lo que vamos a ver y también vamos a ver cómo obtener transcripts, cómo puede usted hacer un acuerdo de pago, cómo mirar los red flags de sus clientes. Importante, usted puede mirar todo el historial de su cliente, cómo ha hecho la declaración de impuestos los años anteriores, cuáles son los riesgos, qué le falta. Esto va a incrementar su ingreso. El día 2 vamos a hacer el Annual Filing Season Program. Seis horas, una revisión de las actualizaciones de la ley tributaria para la forma 1040. Adicionalmente, vamos a tener tiempo para hacer el examen. Asimismo, en un solo día usted va a pasar su test. Y el día 3 vamos a revisar lo que es impuestos corporativos. LLC 1120 y 1120S. Usted debe asistir. Venga, estamos de promoción. Llámenos ahora mismo. Latin American Business Institute está haciendo la educación continua en su idioma.